¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la Voz. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el impacto social que ésta tiene, así como su importancia y lo que se está haciendo en torno a esta licenciatura. Así que acómodame a verlo. Esto es Fútbol Sofía con Low Rock. Y bueno, comentar que es un proyecto nuevo, es un proyecto de nueva creación que a partir del 2018 un grupo de maestros continuó, empezó a trabajar con este proyecto y a la fecha estamos a un semestre de egresar la primera generación de licenciados en Cultura Física y Deporte. Y bueno, es un proyecto nuevo, innovador, que oferta un área de oportunidades en el campo laboral para nuestros egresados, en varias vertientes, docentes de Cultura Física y Deporte en el sistema básico, en el sistema escolar. Tenemos el área de la promoción deportiva, el área de la gestión deportiva y el área del entrenamiento deportivo. Entonces es muy amplio el campo laboral de acción de nuestros egresados y afortunadamente pues semestres a semestres desde su creación hemos tenido muchísima demanda porque ya era un proyecto que se esperaba desde la comunidad, la población zacatecana y sus alrededores. Pues yo creo que surge como una necesidad que tiene la sociedad, que tiene el Estado de Zacatecas de formar profesionales con competencia, con valores, con ética, con un sentido humanístico y también surge como una necesidad y como una alternativa académica para un sinfín de estudiantes que estaban buscando un espacio precisamente para desarrollar sus inquietudes, su vocación, ¿verdad? Y que también coincide en estos últimos años pues con un tema que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Entonces surge precisamente con un sinfín de necesidades propias del entorno en el que la Universidad Autónoma de Zacatecas se desarrolla y también influye, ¿verdad? Entendiendo pues que la licenciatura de Cultura Física y Deporte da una gran posibilidad y que tiene un desarrollo transversal desde el tema de salud, desde el tema pedagógico en educación física, desde el tema, por ejemplo, de profesionalizarse, especializarse en algún deporte, desde la investigación, etcétera, lleva varias líneas pues la licenciatura. Bien, los docentes ahorita pues estamos en esta semana de planeación que es de acuerdo al reglamento, perdón, al calendario escolar, estamos en la semana de planeación donde estamos revisando la modificación de las UDIs, lo que son las llamadas rutas académicas, donde se hace la reestructuración de los contenidos, de los criterios de evaluación, formas de impartir las materias y también adecuarlas de acuerdo a lo de la pandemia porque pues si bien es cierto a nosotros nos ha pegado fuerte la clase que sea de manera virtual porque la esencia de la licenciatura es mayormente práctica. Entonces, nos hemos ajustado, nos hemos adecuado, afortunadamente los maestros han estado trabajando bien, han respondido y estamos llevándolo de la mejor manera. Entonces, en esta semana estamos llevando todo ese procedimiento de reestructuración para que el próximo lunes que regresa nuestra comunidad estudiantil estemos preparados para recibirlos. No, bueno, pues esto es indudable que la actividad física y el deporte hoy en día cobran muchísima relevancia. No nos habíamos dado cuenta hasta que ya empezamos a ver problemas de salud, cuestiones de enfermedades y pues no se diga referente a lo de la pandemia. Entonces, creemos que es importante que haya profesionales de la cultura física y deporte en Zacatecas, en México, obviamente aquí en nuestros alrededores y creemos que es importante que estos profesionales promuevan la parte de la actividad física y el deporte, la gestión deportiva, activar a las personas independientemente de los niveles de edad o niveles escolares. Bueno, de entrada, no fue un proceso fácil, Lauro, porque pues es la primera generación. Fue, digamos, el aterrizaje de la licenciatura y todo ese trabajo que lleva tiempo para ir ajustando detalles. Sin embargo, creo que es una primer generación que ha mostrado mucho empeño, mucha inquietud sobre todo también y deseos de salir adelante. Se ha estado mejorando algunas situaciones durante este trayecto, ¿verdad? Y bueno, pues muy animados porque están en vísperas pues de representar a la licenciatura y esperemos que lo hagan de buena manera. Bueno, está en proceso de consolidación la licenciatura como todo proyecto, como todo programa nuevo, pues lleva un proceso, lleva tiempos, lleva periodos y estamos en ese proceso de consolidación. Ahora con la primera generación que estamos próximos a egresar, empezaremos a llevar el seguimiento de egresados para ver qué área de oportunidades tienen, cómo se empiezan a insertar en el campo laboral y por ahí ya estamos pensando en trabajar una maestría también en la misma área por parte de la universidad, también un grupo de maestros de aquí de la universidad y bueno, pues al rato, ¿por qué no consolidar este proyecto con esa continuidad también de nuestros alumnos? Bueno, pues ahí lo tienes, ese fue el video de esta ocasión en lo referente a la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Zacatecas platicando con algunos de sus docentes y lo que se tiene planificado a corto, mediano y largo plazo con esta licenciatura que sin duda alguna tiene muchísimas vertientes y muchísima exponencialización hacia nuestro estado y obviamente fuera de él también. Si te gustó este video, regálame un like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente de lo que hacemos acá en Fútbol Sofía con el Rock que ya sabes que es de todo, todo corazón. Al tiempo que te recuerdo que todos los martes a las 11 de la noche tenemos una cita en nuestra página de Facebook, Fútbol Sofía con el Rock con todo lo relevante en el deporte y la sociedad. Esto ha sido todo por mi parte, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Esto fue Fútbol Sofía con la UROC. ¡Gracias!